No sé si tenga facultades, pero no tiene, pues a hablar con él, para tomar cartas. ¿Y qué ha dado? En cuáles. En cuáles sugeren. Pero digamos que está siendo un sugerimiento de un cuáles. De él dependen los parques. Sí. Y depende el mantenimiento de los parques. Bajo el presupuesto, pero bajo el cuáles sugeren. ¿Pero cómo supervisa los ingresos? ¿A dónde se reporta? ¿Hay alguna ficha, un documento? Tiene que estar en la ley de ingresos. Pero aparte tendría que estar fortificado, ¿no? Claro. ¿Dónde diría eso? ¿Tiene que estar fortificado? O sea, ¿verdad? ¿Tiene que estar fortificado el cobro? O sea, decirle a la gente, vamos a cobrar tres pesos porque autorizó el cobro. Autorizó el cobro y el cobro, la ley de ingresos. Sí, recuerda, la ley de ingresos es. Tiene la posibilidad de ampliar los ingresos. Sí, claro. De cualquier... Está establecido, no está establecido. Pero no hay una administración ahí rara, por sus... No hay que hablar con él, yo puedo preaculicar. Sí. Sí. De hablar con él.